Bueno, así lo que publicaba la RETA con la foto de Gildo Insfrán y un mensaje que indica, esta es la Argentina que se va, esto es lo que vamos a cambiar juntos. Bueno, y así la foto de Insfrán con la polémica frase. Vamos a saludar a esta hora a Gabriela Nemes, diputada provincial de Formosa de la oposición. Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, un gusto, gracias por su tiempo. Bueno, ¿qué opinan de esto? Y la verdad que a nosotros nos da vergüenza ajena, ¿no? Es patético que un gobernador habla así de otros ciudadanos argentinos. Gildo Insfrán está muy nervioso, muy nervioso. Nosotros hace dos años ya le ganamos las elecciones en la capital de nuestra provincia y bueno, hoy hay una ciudadanía que está despertando. Fíjate que lo hace en un contexto de un acto que se llama el operativo por nuestra gente toda donde Infrán sale a las escuelas, eso es una escuela. Y en la escuela, muchas veces también acá, hoy porque llovió no se ven niños, pero hay niños donde hacen este tipo de adoctrinamiento y de manejarse a través del odio, del descrédito. No se olviden que hace poco le dijo a María Eugenia Vidal retrasada mental, a otros le dijo zánganos también a los porteños. Y el problema, este odio, porque quiero aclarar que yo defiendo el federalismo y amo y estoy orgullosa de mi provincia, pero no de este tipo de actitudes violentas que generan más grieta. Ayer publiqué en mis tweets, ustedes ven, en un búnker cómo repartían DNI para que personas vayan al interior a votar. La duda es si van a votar dos veces en Capital y en el interior o por qué esta gente estaba manipulando DNI que tiene que entregar el registro civil. Entonces vemos un Infrán desbordado que nos censura acá, porque acá no podemos salir en los canales oficiales y permanentemente somos desacreditados. Y personalmente a mí, como dirían los chicos, me dan para que tenga. Y les molesta cuando los medios nacionales, a ustedes, cualquier lugar que fuera de Formosa, publican lo que pasa en Formosa. Eso lo pone muy nervioso a Infrán, por eso el ataque permanente a los de afuera. Como que realmente nos quiere aislados de todo el país. Gabriela, contanos un poco cómo se da este exabrupto. ¿Cuál era el contexto? Él se estaba refiriendo al candidato de ustedes. ¿Cómo se dio? No, él se refería a todos nosotros. Habla, o sea, fue largo. Hoy tuvo muchos exabruptos. Por ejemplo, había un originario filmando mientras él hablaba y los increpa. Le dice, a vos te mandaron para filmarme. O sea, totalmente paranoico. Y después también los trató mal al director. Después hubo un cacique que le reclamó una obra de un jardín que se está por derrumbar. Y también se enojó. Le dijo que hay que esperar. Que con tiempo se van haciendo obras. Pero él hace 35 años que está. Y la ruta de acceso al chorro, porque el lugar se llama El Chorro, es totalmente intransitable en los días de lluvia. O sea, se da en un contexto que Gildo sale a hacer política con fondos públicos. Porque ahí donde está ahí, lo pagamos todos nosotros, lo paga el pueblo, cada movimiento de él. Atrás de él están todos los funcionarios, ministros, subsecretarios. O sea, que Formosa hasta el 25 de junio no va a haber administración pública porque los muchachos están haciendo campaña. Pero otra cosa. Desacredita permanentemente a los porteños. E Infran viaja toda la semana a Cava. Va y él participó en la elección de Alberto Fernández llevando plata de los formoseños para sostener elecciones del PJ Nacional. Va al médico a Cava. Porque acá la salud, lastimosamente, los formoseños se mueren. O sea, que no entiendo por qué agarrarse con todo un pueblo que termina él recurriendo a esos habitantes de Cava. Realmente incomprensible la actitud de un gobernador que creo que se está acabando. Ya Infran está grande, está cansado. Hay una parte que incluso dice yo puedo ser un inútil, que no me pasaron el video, pero él mismo reconoce su imposibilidad o incapacidad para hacer las obras que tiene que hacer. Y contanos brevemente cómo se configuran entonces las próximas elecciones. Bueno, nosotros estamos acá en un desafío enorme. Hoy tenemos un frente electoral, que es el mismo frente que participé hace dos años, que proclama, el frente proclama la candidatura de Fernando Carvajal, que hoy es diputado nacional. Y por otro lado está este Francisco Paltroni con un partido nuevo que hasta ahora nos está queriendo unir y a nosotros nos preocupa sobremanera porque a Infran tenemos que unirnos todos más allá de ideologías, de colores, de intereses individuales para pensar realmente el interés de los formoseños. Nosotros no tenemos más tiempo para seguir así aislados y gobernado por una persona desquiciada, tirana, arbitraria, donde no respeta no solo a la persona del otro, sino que no es capaz de respetar los derechos humanos como lo han visto en pandemia. Tenemos un desafío enorme. Yo voy de candidata a intendente de Capital. Yo voy a ser la próxima intendente de Formosa, si Dios quiere, y estamos trabajando para eso, para reconstruir una provincia totalmente devastada porque se han enriquecido unos pocos a costa del empobrecimiento y de las necesidades de todo un pueblo. Bueno, ¿y cómo se está dando? Vemos un poco lo que tiene que ver con la previa, con la campaña electoral, pero ¿cómo se está dando el escenario previo a las elecciones en la provincia? ¿Cómo lo ves, Gabriela? Bueno, Infran adelantó para el 25 de junio porque no quiere ser arrastrado por Alberto Fernández, que es parte de su autoría. Recuerden que él era congresista del PJ, presidente del Congreso del PJ, y fue uno de los creadores de la figura de Alberto Fernández. Se quiere despegar, pero aparte, lo que hace Infran adelantar las elecciones es garantizarse la impunidad con el Tribunal Electoral, con sus jueces. Tres de sus jueces, dos del tribunal, dos fueron apoderados del partido del PJ, así que imagínense el grado de dependencia que tienen. Así que él va a apelar a esto, va a apelar al populismo, en esas movidas de Infran al oeste o a cualquier lugar de la ciudad, enripian el pueblo, llevan obras, llevan la mercadería, llevan planes sociales, entregan DNI, entregan carnet de conductor sin hacerse las respectivas cursos para aprender a manejar. O sea, realmente es un populismo a la máxima expresión y uno pelea contra eso. Pero hay un pueblo, hoy Formosa le perdió el miedo. Por eso había personas filmándolo y lo irrita, lo irrita el celular, porque sabe que la forma de llegar a ustedes, de llegar a los medios nacionales, de llegar a un país que se tiene que hacer cargo de lo que pasa en Formosa. Porque parte de lo que sufrimos los formoseños con este avasallamiento de derechos también es responsabilidad del país. Porque no hay un corte que sea capaz de escucharnos cuando planteamos la inconstitucionalidad de la reelección indefinida, cuando planteamos la inconstitucionalidad de la ley de lema, que está en la Constitución Nacional. Pero con la excusa del federalismo, que ahí sí es una excusa, nos dejan solos y somos una isla. No podemos vivir sin justicia. Es una provincia donde toda la suma del poder público la tiene Infran. La justicia responde a Infran. Imagínense un ciudadano sin acceso a derechos básicos, sin acceso a un planteo judicial, por ejemplo, de un amparo ante la salud, ante el título de la vivienda que no te la dan para perseguirte, ante... No. Tremendo. Es tremendo vivir sin derechos. Es una mini Venezuela, pero yo estoy convencida que Formosa despertó y con la ayuda de ustedes, haciéndose eco de esto, mostrándonos, mostrando la realidad, son un puente de esperanza para que la ciudadanía sientan y sepan que no estamos solos y que tenemos el equipo para hacer las transformaciones que tenemos que hacer. Gabriela, gracias por su tiempo. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Que tengan buena... Muy amable. Gracias. 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 Gracias.